Dime el primer numero El primer numero es 400 Esperate, voy a leer 499 millones 499 millones 499 millones 499 millones Ahora, has visto tu, me cuesta Trabajo de la de las cifras 700.000 700.000 Eso es Eso es 499 millones 700.000 Entonces, si yo quiero redondear a los millones Eso, los primeros son 500 Lo que tengo que mirar es la cifra siguiente a los millones, que es 7 Como es mayor que 5, el 5 mayor le tengo que sumar una a esta Y 499 más 1 ¿Cuánto es? Son 500 Ah, pero que se lo sumas Al que hay delante Al de la izquierda Yo solo quería sumar una a esta Yo quiero redondear los millones Tengo que redondear Tengo que mirar la cifra siguiente de los millones Y sumar así Y sumar así el tema del que 5 Ah, bueno, el otro número que sigue, ¿no? Otro Bueno, este ya está redondeado Siguiente Esto es un 500 Venga, como es el siguiente Ah, siguiente 303 millones 303 millones 204 264 264 mil Pues aquí miro las cifras de los millones Espera, te digo, pero que haces un círculo rojo con las esas, porque tampoco haces un parpagayo Es, es acordarte ¿Sabes lo que te digo? A este, a este que se le sume Tienes que mirar El número que sigue Ah, pues entonces es un 304, ¿no? No, 304 no ¿Por qué? Pues si lo quisiera redondear sería ¿303? 303 ¿Por qué? Porque si tú redondeas este Aquí Es que aquí te queda oso también Porque este es menor que 5 Ahora, si lo redondeas a este Te queda Un 3 Y un S Si redondeo Este Como este es menor que 5 Queda un 0 Y este se queda igual Ahora, si quiero redondear este Miro el siguiente Que es mayor Y le sumo 1 Y se agrega Quiero redondear este Es el menor Tienes que poner un 0 Como el siguiente Ay, a ver Ya como estoy mirando Yo mido 303.300.000 Como el siguiente de los millones Menos que 5 Pues el siguiente Ponemos un 0 Te pongo un 0 Y lo debemos hacer Porque es menor que 5 Ajá A ver Si es mayor que 5 Le suma 1 1 Al de la izquierda Le ponemos un 0 Al siguiente Y el de arriba también se queda atrás Porque es menor que 5 ¿Sabes? Es el de la izquierda De la izquierda De la izquierda Yo estoy hablando de la izquierda De la izquierda Ay La derecha es que me dio La derecha es la derecha De 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 la derecha A ver Este A este No le tengo que sumar 1 Porque este es menor que 5 Mmm Y por este se queda igual No, pero es que tengo que empezar redondeando desde aquí Ah Tiene que Y este porque lo puede redondear Si lo ha redondeado 2 8 Y lo ha redondeado a 3 28 Lo ha redondeado a 30 Yo tengo que ir mirando Si quiero redondear este Miro los 64 64 Que está más cerca del 80 ¿ De la de la del 90? De la de la del 80 20 Nos vemos 60 4 Ahora el 28 Que está más cerca del 30 De la del 90 Ahora el 30 Y ahora el 33 Que está más cerca del 30 De la del 20 27 ¿Entonces al niño que es esto? While the man Bueno Quee the man Pero primero lo esperaba queda Yo sé, verdad, pero es que me cuesta mucho, yo lo veo como uno de la cabeza, yo lo veo como uno de estos, este que está aquí, este está entre 9 y 5, entonces la suma de estos dos apareció, el oso, el oso está entre 9 y 5, no, se tiene que mirar el 4, el 4 es menor que 5, Ah, la última cifra, la última cifra es la que tengo que mirar, si está entre 5 y 9, si es mayor que 5 es menor que 5, la última cifra digamos de números enteros, no los ceros, la última cifra tengo que mirar, y si es menor de 5 se queda igual, Si, y entonces si es menor, se queda igual al anterior, esto siempre es 0, se queda igual esta, el oso de que es igual, y le pone un 0, y si es mayor que 5, pues si es mayor que 5, le pone un 0, entonces a estos 84 le tengo que poner un 0, a los 84 le pongo un 0 y se me quedan 28, no, 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 olvídate de esto, olvídate de esto, 64, se redondea 60, porque estamos cerca de los 60 que de los 90, fuera, siéntate, Observa, al maestro, vamos a ver, si tu tienes 10 números, no es ningún día, es muy simple, si vas pensando así, lo hace mal, Esto lo hace un ordenador en milécimas de segundo, si no es un sólido, no tiene que ser, vamos a ver, si yo tuviera que redondear estos números, estos números los redondearía a 0, y estos a 10, ¿por qué? Porque estos están más cerca del 0, y estos están más cerca del 10, ¿vale? Ahora, si tengo que redondear, voy a poner una serie de números, el 13, el 27, el 32, el 46, el 58, el 63, el 79, y el 82, solo tienes que mirar de cuál está más cerca del 10 o del 20, este que está más cerca del 10 o del 21, del 10, pero ¿por qué sabes tú que está más cerca del 10? Porque el 3, el 3, el más pequeño del 5, el 3 está en el primer grupo, entonces viene por abajo, el 27, el 27, ¿qué está más cerca del 20 o del 30? Porque el 7, la mitad sería el 25, el 27 es mayor, el 32 estamos cerca del 30, del 40, el 46, el 46 está más cerca del 40, porque es mayor, el 58, el 63, el 63 está más cerca del 60, y el 79, el 79 está más cerca del 80, ¿y el 80? ¿y el 80? El 80 está más cerca del 80? Muy bien. Es un 100, hasta ahí, sí. Tú con dos números, ahora con 3. Es que cuando, es que te pones lo que quita decir, ¿sabes? Es lo mismo, pues vas haciendo de los 80. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 163, 381, 457, 268, 492, 617, 717, 717, 421, 8163, vamos a ver, si yo los puedo redondear a las decenas y a las unidades, ¿verdad? Primero redondear a las unidades. 163, que está más cerca del 160 o el 170? No. De 170. De 160. De 160. De 160, ¿no? Sí. El 492. Estamos cerca del 90. Ajá. El 617. El 617. Estamos cerca del 20. ¿Y el de 741? Está más cerca del 40 Ajá ¿Y el de 763? Más cerca del 200 De los de 76 Pero es que lo puedo redondear Con respecto a la centena A la centena sería Que está más cerca del 100 o del 200 Por 160 está más cerca del 200 Fíjate que estoy mirando Es el siguiente del 1 Y como es 5 mayor Le sumo 1 a este y dejo a este como 0 El 380 que está más cerca ¿Del 400 o del 300? ¿Por qué? Porque tú coges el 3 y mira el número que hay después Y es mayor que 5 El 460 que está más cerca ¿Del 400 o del 500? 460 está más cerca de 500 El 6 es mayor que 5 Le sumo 1 a este y este lo dejo como 0 El 270 El 460 de 300 es de 200 Perdón, a ver que tengo que decir 270 270 está más cerca del 300 Ajá Y el 490 de 400 es de 500 De 400 de 500 Y el 620 El 620 está más cerca del 30 Del 20 a 100 No, no, no Estamos redondeando respecto a la centena ¿600? ¿620? ¿620 que está más cerca del 600 o del 700? No del 600 porque son 2 Pues mira, este número es 2 y menor que 5 El de 140 El de 140 que está más cerca del 700 o del 800 ¿El de 700 porque es menor que 5? Sí Y el 860 que está más cerca del 800 o del 900 ¿De los 800 porque es menor que 5? No Del 900 ¿El de 900? ¿El de 900 porque es menor que 5? ¿El de 900 porque es menor que 5? ¿Para qué te irrita? ¿Para qué te irrita? Por el año de mañana veamos eso, ¿no? Por el año de mañana veamos eso, ¿no?